Tengo dos empresas en este momento. Una se llama Leon Language. Nosotros enseñamos lenguas, español, portugués, mandarin, chinés y traducimos documentos. Tenemos Lika International, tiene dos divisiones. Una división es válvulas, válvulas para compañías de alimentos o compañías de industria, de bebidas. Y la otra división es Lika International, es small, es small toilet, que son baños inteligentes. O sea, para que hayan metas, primero tienen que haber sueños. Si tú tienes un sueño y tú lo puedes visualizar y hacerlo realidad, ya llegan las metas medibles, ¿no? O sea, hay metas a corto, a mediano y a largo plazo. Pero si tú te enfocas en lo que tú quieres y ves que es una meta medible y ves que ese sueño que tú tienes realmente es el que te gusta, y que estás enamorada de ese proyecto, entonces vas a empezar tú misma a poner tus metas cortas, medianas y largas. Corta, por ejemplo, hoy tengo que mandar tres e-mails para que mi website salga bien. Y tengo que llamar a cinco personas para saber, confirmar que la dirección, el teléfono, el contacto está correcto, ¿no? Entonces son pequeñitas, pero las vas juntando, ¿no? A mediano plazo es decir, bueno, ya en dos meses sale Lika, yo tengo que ya haber hecho unos cien contactos y estar visitando veinte personas. A largo no, es que yo ya he vendido a Lika en dos años, ya he vendido, digamosle, doscientos toilet, doscientos baños inteligentes, ¿no? Entonces esas son mis metas, ¿no? Pero medibles y alcanzables, y tú las puedes hacer. Lo más importante para un negocio es la disciplina. Coloqué la parte empresarial, para mí es como un juego de dardos. Es estarle todos los días dándole al dardos, ¿vale? Algún día vas a llegar al blanco, y ese día vas a hacer lo que realmente has querido hacer y te vas a sentir realizada, ¿no? Pero todos los días tienes que hacerlo.